entonces seguimos con el test ya revisamos algunos detalles no es cierto de aceleración tiempo distancia autonomía y bueno en este caso la compatibilidad de las dos baterías que son compatibles porque simplemente es energía eléctrica no es cierto entonces vamos a que sigamos estuvimos con las baterías de descarga profunda y ahorita vamos a testear cuánto tenemos en arranque obviamente encendemos y vamos al vacío salimos del vacío seguimos con tres puntos 1 amperios aceleramos estamos en vacío como puedes ver la llanta se mueve aunque lo verdaderamente interesante es hacer las pruebas de encarga que ya lo vamos a hacer obviamente vamos a subir montañas vamos a salir del valle y no es más lejos de calderón tal vez nos permita llegar a callambe y volver entonces estamos en ese en ese proyecto entonces ahorita como está en vacío pero vamos a asegurar así que apagamos sabemos que está en vacío ahora netamente y desconectado pasamos a neutro y luego subimos a litio y ahora nuevamente volvemos a encender y ahora volvemos a acelerar estamos aceleramos si ves llega a 65 kilómetros tal como llegaba con la otra con la de la descarga profunda la corriente es la misma 3.0 10 c 11 12 12 12 12 12 12 listo entonces muy atentos con el segundo vídeo porque vamos a revisar cómo está en carga porque eso es lo eso es lo verdaderamente interesante no es cierto que va a pasar cuando está en carga así que muy atento con el próximo vídeo te saluda y tele mobility nuevamente testeando siempre las máquinas más interesantes tú ves así que síguenos porque tenemos muchísimo contenido de máquinas motores bombas generadores movilidad motos energía así que el próximo proyecto lo vamos a hacer por acá no con ese carrito que está por ahí lo vamos a hacer eléctrico así que no te pierdas porque hay mucho contenido por aquí nuevamente te saluda el ingeniero washington de itelec industrial un gusto y hasta el próximo vídeo porque no te puedes perder y un gran saludo a todo ese público mexicano que es muy lindo muy cariñoso chileno que me sigue mucho peruano de miami eeuu de españa y y todo latinoamérica un gusto un abrazo y hasta el próximo vídeo y todo Y ya está listo.